Un enfrentamiento a balazos entre hombres armados en una casa de la colonia Cerradas Daviana desató una persecución que dejó un saldo de dos muertos, dos heridos y dos detenidos en Escobedo. La policía informó el aseguramiento de tres vehículos, ocho armas largas, cinco pistolas, chalecos antibalas y equipo táctico con siglas de un cártel del crimen organizado. Los detenidos fueron identificados como Ricardo y Jorge Alberto. Aunque la policía de Escobedo informó que el enfrentamiento fue entre delincuentes, una versión no confirmada indica que el ataque fue en contra del exsecretario de seguridad de Santa Catarina, el capitán Marco Antonio Zavala, pero que sus escoltas repelieron la agresión. Un cuerpo quedó en la avenida Ariana de la colonia Cerradas de Aviana y otro en el cruce de Salamanca y Rioja en la colonia Topo Grande. En ese lugar también quedó una autofusión con armamento y también se reportó el robo de una camioneta. Los dos heridos fueron llevados al hospital universitario. Según fuentes policiales, los hombres armados llegaron a la colonia privada en un auto a cura, que fue abandonado con manchas de sangre en el cruce de Álamos y Puebla, en la colonia Las Encinas. Peritos y detectives de la Fiscalía General de Justicia levantaron los cuerpos, los vehículos y el armamento.